Dale Pipo, gracias por pasarte Gracias por el raid Gracias a toda tu gente A ver que más me perdí Streaming off ¿Qué hacés? No te vi entrar Estaba re concentrado ahí Un saludo Aku si seguís por ahí A ver que más me perdí Sí Pipo, está gratis Pero es una demo, ¿no? Es eso nomás Tal cual es eso que acabas de ver Lo pasas en 5 minutos La primera beca para que te cueste un poco más Ahí está la tortuguita Tortuguita, si seguís ahí Estamos para ese Rocket El 31 Es jugar juegos Que pueda entrar La mayor cantidad de gente posible Y aparte el Rocket está bueno Porque en el peor de los casos Puedo espectear y Que jueguen otros, ¿no? Para dejar mi lugar Porque siempre voy a estar jugando yo Ahí está, ahí volvió Lori Aku, ahí volvió Estaba Justo lo que pasa que Me preguntaron que jugaba Y les conté de Mirror Search Y Y ahí ha sido por esto Ah, está, Tortuguita no está más Vengo tarde con el chat Tortuguita se fue del Seas of the Seas Dice R tu Restart O el Cheese No sé qué es Dale Dale, Pipo Muchas gracias por pasarte Muchas gracias por el raid Están invitados A volver cuando quieran No me acuerdo ni en qué estaba acá, ¿no? No me acuerdo 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 vamos a salvar a todos de algo como ahí abajo no los pinchos acá quería venir ¿que me pegás amigo? y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a ¡Dale! ¡Dale acá! ¡Dale! 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 ¡Vamos para allá! ¡Ahora que hay! ¡Dale! 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 ¡La puta que te parió! ¿Pero hay alguna forma de bajar por acá? ¡Dale! ¡Ah! Y acá... ...allá no, ¿no? Arriba no, acá... ...Rabriano. ¿Ah? Uy, ¿esto qué hará? ¡Ah! Esto es... ...pero no se! ¡¡Dale! ¡Dale! 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 Bueno, así que ya hicimos toda esa parte, vamos para allá, a ver si veo algo, y acá abajo vengo si, me imagino que son con otras habilidades bueno, vamos para allá comiii comiii mmm, mmm, ¿y ese? vamos, ay ay, se trancó todo, ¿qué pasó? vamos No llego ahí. ¡Noooo! Gastándome la plata. Te das cuenta que soy un boludo. Acá. Acá no tengo plata. No. No se lo matan, no se lo matan Me perdí el gozo ahora No se lo matan No se lo matan Poco No se lo matan No se lo matan ¿Qué? 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 No se lo matan No se lo matan No se lo matan ¿Qué es eso? ¡Claro! ¡Suscríbete! ¡Ay, la puta madre! Cuál di... Ahora, creo que... Acá. Esta parte no he llegado. Ah, mirá, había un... Ahora acá. Ahora. Oh, fíjate. Fácil. Oh, no voy a ir, no voy a ir. Ahora. Amén. Miigen. Cá, no voy a ir. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Vamos! ¡Que me peba! ¡No! ¡No mientas! No llegan acá ahí. Bueno, por ejemplo. Para arriba. ¡No! 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 Para allá arriba imposible, ¿no? ¡No! La sespo blanco. ¡No! 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 ¡Esto! ¡Che! ¡Qué fuerte! ¡No! 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 ¿Sabes? Hoy me dijo la niña que me gustaba Que mejor son amigos Y me des Uh, que feo Quédate en esto Tienen que haber más Mujeres por ahí ¿De dónde sos? Quédate mal Creo que sos el primero de Guatemala Que llegas Pegue, pegue, pegue 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 Pegue, pegue, pegue Hemos quedado que hasta arriba no hay nada Vamos a pegarle a la araña igual No hay nada No hay nada ah ah ok ok ah ah Ay. Ah. Nooo. Mentira que te vas a... Siempre he sentido grabar. ¡Gracias! 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 Acá no había nada... ¡No! ¡Sale! Me olvidé de grabar de vuelta... No te puedo creer... ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Joda! ¡Nah! ¡No te lo puedo creer! ¡No te grabé ahí! ¡Horrible! ¿Este es tu streamer? ¡Buah! ¿Pero por qué me cae igual? ¡Suscríbete! 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 Y por ahora estoy recorriendo a ver si... ¡Suscríbete! 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 ¡Nooo! ¡No! ¿Ves ahí, por ejemplo? ¿Ves como entrar ahí? Pongo que después hay otras habilidades Listo es que es medio un bole eso de tener que ir pasando por el mismo mapa mil veces, ¿no? Acá hay que encontrarse una habilidad, tenés que pasar por donde ya pasaste porque... Gracias. Me tiró un host, Laura. Estalló como con 25 personas. ¡No! Ah, mirá, tengo un punto. A ver, mirá. Bueno, Pipo es un loco ahí que juega, organiza una liga de Overwatch, una Libertadores de Overwatch. Cayó con un Rey de ahí con 9 y Laura con 24. Tremendo. ¡No! Acá está ahí harto. Claro, pero de acá no pasa. Ya me quemo. No sé, ahí necesito algún jueguito oficial. Vale, caí arriba como el Mario era. Vale. 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 Ahora para acá, ¿qué hay? No veo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora acá. Y encontrar acá. Esto. Speedflame. ¡Ay! No. Dos puntos. Vamos a seguir jugando para eso. La vuelta llega en el aire. Viene bien. ¡Ay! No los vi. ¡Ay! Me cago a palo. Así que para allá. Así que tengo esto. Después para arriba debe haber algo más. Llego. Y para acá. ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¿Algo eso? ¡Gracias! 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 Por acá abajo. ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡No! ¡Mori! Sí, ha muerto. Así que para acá. Uy, la comí. Voy para allá. El Juanete. Tengo que configurar eso. Gracias por lo vi, Juanete. Regalando plata como loco siempre. Hasta Laura hoy. No estuviste. Listo para ver ese momento. Estoy acá manqueando un ratito, Juanete. Te perdiste el Rocket League. Bueno. Yo fui para allá. Se fui para allá. Se fui para allá. ¡Esta madre! Estoy más trancado. ¡Au! ¿Qué piedra? ¿Esta? ¿La que estaba allá atrás? ¿Qué? La familia... La había movido para... ¿Dónde era la piedra? ¡Uy! Me cagó a palos. Ah, era, ¿no? Me salí acá, rana. ¡Uy! ¿Este? ¡Ah! ¡Ah! Ya entendí. Está mankeándola fuerte. ¡Ah! 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 ¡Qué bien! ¡Estar cio! ¡Ah! esté bien el SAM! ¡ь! O sea, a los 5 minutos muere uno ahí. Pero, no sé, o sea, el Freeman me decía ¡Pá, no! ¡Qué re triste! Y no sé qué, digo, ¡oh! Pero... Ni te encariñaste con el loco. O sea, te muere la presentación, ¿eh? No sé. Venía para acá, ladrón. No sé si se dieron cuenta. Que era negro, ¿no? Game over, cancel. ¡Ay, no lo vi! ¡Ah, ah! Vení para acá. Devolveme. Devolveme eso. La voy a comer acá. Me voy a tirar a cualquier lado. ¡Uy, eso! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, mamá! ¿Esto lo puedo romper, no? No, me gasté la plata. Che, ¿y para dónde fue el botija ese, eh? A ver, tengo que salvar acá, eh. ¿No lo puedo salvar? Ahí Pará Ahí lo escuché, eh Ahí está, mirá, mirá, mirá Vení para acá, ladrón No, se me acerró una porra Ay, mamá Uh, insta dead Sí, dale, no me hagas la somática de vuelta No sé cuándo puedo romper cosas Y cuando no Bueno Por la puerta Por el lado No Ah, bueno Un bot hiciste Un bot ¿De qué? ¿Para acá? ¿Para el chat? Un poco con joystick, sí 360 A ver si hicieron algo más Ahí cayó el Juanete Con el poder de la billetera Está rematando Y si Streamlabs Hay algunas cosas Sí Claro Pasa que claro Yo configuré El follow El resto Dije Nada Acá fue ¿Quién va a venir a tirar guita Y rey y coso Y al final El de rey y coso Tengo que hacer A ver si No sé qué ponerle A la alerta Pero No sé qué ponerle Viste que al otro Le encajé al Al Caricose My way ¿Cómo era? Caricisou my way Caricisigou my way ¿Cómo era? Una mano Que juego Boludo Que no me deja Mirá esto ¿Y eso? ¿El bot habla por ella? ¿Y qué hacés? ¿Que el bot hable por ella? Ahí va Bien Returbio eso De que De que hable Por Por quien vos le digas O sea Podés Podés hacer que El El Sans me putee Ahí Hay uno Que no te gusta Ahí Hay uno Que te está Este Mejicañando Y decís ¿Qué? Ah, está Yo soy el Password De El usuario Está quedando Pero, ¿no? Bueno ¿En qué quedé? Bueno Si hay agua ¿De dónde venía yo, che? De allá, ¿no? Sí Ahí Quítate un perca ahí Para sobrevivir en el agua ¿Qué hago ahí? Este Lo rompo así, ¿no? No sé qué hago Rompiendo estas piedras, ¿eh? Yo las rompí Ah, esto tengo que romper Cagaron No quise hacer esto ¿Qué hago? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jajaja! 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 Todos los niños ratas, que la mitad deben tener 45 años, pero se hacen los niños. ¡Ganame el pase! ¡Ganame el pase! ¡Eh! 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 ¡Fau! ¡Uh! ¡No! ¡Ah! ¡Mirá! Interesante, ¿eh? Interesante. Me gustó. Me gustó el arte. ¡Ah! ¡Mirá! 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 ¡Le saqué la movida! ¡Le saqué la movida! A ver, a ver. Poname acá. ¡No! ¡No me pegues a mí! ¡Pégale a la pared! ¡No! Pero bueno, es por ahí. Es por ahí. ¡Es por ahí! ¡Ahí está! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! Ahora, ahora acá. Devolveme lo que me robaste. Como un groto. No, no puedo meter al agua. Supongo que después... ¡Uh! Me... Me la repuso. Tampoco que después sale un perk ahí para meterme al agua. ¡Uy! Esto está más complicado. Devolveme lo que me robaste. ¡No! Está re complicado. Amigo. No, no me hagas el... No, no me hagas... No me hagas la caching cada vez, amigo. No. No. No, sólo te. No, no me hagas. Hey. No. Pará. Cuidado, loco. Y para allá. No, estoy saltando. Tiene menos grip de la pared, loco. No. No, no. ¡Ah! Estoy solo, solo. Mis viejos se mudaron, ¿sabías? Fueron para Solimar. No sé si debería estar diciendo esto. Ah, bueno, sí, sí. La otra vuelta, cuando te pedí. Cuando te pedí, llegaste para ahí, para los viejos. Qué turbio todo de seguida. No, yo vivía en Sangliá. ¿Vos fuiste a mi casa alguna vez? O no. ¡Ay! Quería subir ahí, porque hay algo. Allá arriba hay algo amarillo. ¿Viste, Sans? Y para aquel lado también. Pero no sé si me da para subir. Tendría que... Jumpear acá a la pared. Y dodgear para allá. A no ser que haya algo ahí que no me esté mostrando en el mapa. Pero tal, lo dejo para después. ¡Salté, amigo! ¡Salté, amigo! Ahí va. Ahí va. Ahí al lado. ¡Uy! La madre, loco. Un embole y la cachi. Claro. Tengo que desbloquear más cosas. Y ahora estamos ahí en climar. Sans me ayudó a... a la mudanza ahí. Tiene camión. ¡Ah, amigo! Tengo que meter un dash y un salto ahí. Como acá. Acá viste que meto el dash. ¡No! ¡Agarrate de ahí! Esto es entretenimiento puro, gente. Esto es el Dark Soul de los platformers. No lo dije yo. ¡No! Lo dijo un follower ahí el otro día. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo sofe ahí! ¡Tapado, loco! ¿Por qué no se agarra ahí? Un groto. Todo por el chorro este, loco. No blame la plata. No se agarra, loco. No se agarra, loco. La puta que lo parió. No, no. Yo estoy entre cruces. Mi viejo se agarra. Mi viejo se agarra. Loco, me distraen y hago cualquier. ¡Eh! El chavo es la culpa. No sé si viniste vos alguna vez acá. Tomar por culo. Ah. Voy a pegar una salvaje acá. Bueno. ¿Qué voy? ¿Arriba? ¡Ah! ¿Me vas a joder así? ¡Eh! Ahí no puedo pasar. Acaba a la izquierda. Baja. Saludos. Este es tu streamer. Ahí. Y eso ahí que... Oiga. Y a... Voy a ganar. Dame perks. Dame cositos. Vamos. Ahí está. Dale, ladrón. Poblame la plata. Vamos. Estamos en cuanto. Te judges. Te da más. Com 용idad. Te voy a ganar. ¡No! ¡Para! ¡Se está! ¿Acá? ¿Tres cruces? No me acuerdo. Buen. Este tiene pinta de que se fue para acá, ¿no? ¡Ay! ¡No! ¡Durísimo! ¡Durísimo! Esto que acaba de pasar. Mirá acá que se hace. Ahí está. Reca. Y este loco todavía no me volvió mi plata, ¿no? ¿Eso se mueve? ¡Mmm! ¡Qué peligro! Ahora, ahora acá. Vamos a romper esto. ¡Uy! ¡Qué peligro esto! ¿A dónde habrá ido este loco? Vamos para allá primero. De ahí. Vamos para allá, ¿no? ¡Vamos! 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 Ay, loco, esto de sarpe quiso no lleva a ningún lado. ¿Y esto? ¿Una sola? Ay, no. Tengo una piedrita. Ay, no. Mirá como paso expreso por el otro lado. Me muero. Dale, sapo, loco. ¿Qué quieres, boludo? ¿Cómo nos abre? Ah, es una piedra esta. ¿Cómo es esto, güey? Uh, necesito dos piedras. A ver esto. Y acá. Arriba no llega. Uy, esto responía. Para, loco. Uy, le dañita también. Bueno, vamos para atrás. ¿Por qué fue? No, no. No. No, no. No, no. No me verale. No. ¡Ay! 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 ¡Me morí! ¿Me pintó ese oro y tú? ¡Ay! 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 Muele. ¿Y el chorro? ¿No es que vengo de pelear el otro? ¡Noooo! Me agarré la pieza. ¿En qué anda bascula? Ni ar ni hablamos, ¿no? Vuelvo allá, ¿no? Sí. Acá tengo la piedra. Esa otra ya está, así que... Salí acá, salí acá, salí acá. Me agotame, me agotame, nice. Y... Abrimos acá. Uh, loco, también no me pinchas por dos lados. La voy a recomer acá, no me da pa' sacar. ¡Uy! 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 Vamos a recuperar un poco. Lo que va... Vamos a vamos a... Este es el Super Mario Super Star Stalker Deluxe para Comodoro 74. Espero que les haya gustado. Es de acá, de Uruguay, Juanete. En GO, ahí está el DT Agus ese que está picante. Como decimos el torneo, le ganó a todos. Sin menos gracia tenía que el que Jonah le encajó, el famoso chupame el culo. Ah, mentira, que no puedo subir ahora. ¿Te joda? A ver qué podercito me va a dar. Ahí dice fotosíntesis. Double Jump. Vamos arriba con el Double Jump. No lo veo mucho más alto. ¿Se lo ven más alto? Bueno, ahí llegué. Bueno, me dio para ahí, justo. Vamos los pibes, con el Double Jump. Ahora sí, eh. La vieja es que ahora, como me agarré ese podercito, te voy a hacer todo el mapa de vuelta para ver los rincones que no llegaba. Uy, no tengo coso ahí para saltar. Bueno. Muy bien. Está rindiendo ese Double Jump. Parecía que no... ¡Oh! Vení para acá, ladrón. Devolveme la plata. Ah, sí. Está rendidor como loco ese Double Jump. Necesito... ...desbloquear el... ...la cuarta lucecita. ...azul. No, no me está dando la plata. Eh, Juanite. Tirando guitarros a cara de Roque. ¡Qué bien! Ya soy pro. Ya soy pro player, loco. Cuatro bits. Menos, me parece. Invítame tacos. Andá a darle bits a... ...algún pro streamer ahí. ¡Oh! ¡Ah! Y sabes qué. A mí no necesitas darme nada para que te mime. Bien. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cálmense! ¡Soy pro player! ¡La cuarta! Puedo abrir más puertas La verdad que fue un día productivo Vamos a grabar acá de vuelta Fue un día productivo Porque la verdad que estaba Ya me tenía un poquito Estresado el tema de recorrer todo el mapa Y no encontrar nada Pero está, ahora ya con el double jump Llego a muchos más lugares Y con la cuarta Bolita azul Puedo abrir otras puertas Así que Salió, salió Salió esa foto fuerte Ay, mirá que tengo dos cosos Así que vamos acá Y vamos a comprar este Air Dash Que también me tiene Vamos los pibes, vamos los pibes Vamos los pibes Y vamos a mear también Be right back Tengo que hacer una escena Para el be right back También Es el eso Re loco También tengo que meter Como decía hoy Algún gif o algo Algún sonidito Para 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 el rey Puede ser el mismo Cuancho jugando así Vivo ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Entrevista de trabajo? ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Te fuiste? ¿Qué? ¿Qué? Vi que está bueno hacerlo medio animado ahí ¿Pero qué? Pero te volviste a ir Porque te habías ido Ya habías cambiado el laburo ¿Cómo estuve? ¿Cómo estuve? No Quedate quieto Pero quedate arriba Eh, lo pareo Esto era así Podría grabar acá también Aldatrap ¡Vamos! 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 Ah, abajo. Ahí va. Qué lo parido. ¿Y la vida de community manager ahí? ¿Vos? ¿Aquella streamea con una máquina sola o con dos? Tengo ganas de probar la streamea. Yo tengo... ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo la esquivé? ¿Cómo la esquivé? Soy Neo. Tengo una piedrita para mover. Ay, ya tengo el dash en el aire. Esa piedra no sé qué me da. No noté si... Me da más piedras. Uy, esos rayos multilogos ahí abajo, loco. Ah, vamos para allá. Ah, pará. ¿Esto? Puedo tirar ahí y le corto el rayo, ¿no? Si aquella streamea con dos máquinas o una sola. Ah, pero acá la voy a recomer. Ay. ¡No! So close. Uy, re lejos. ¡Opa, los kills! Tomá. Y cinco series seis, me da. Porque... ¿Y le anda bien, vos? Porque... A mí me anda medio raro, vos. O sea, ¿ustedes ahí lo ven bien? Se ve como medio poquito frame. Ah, está puesto a 30, ¿no? Pero más allá de eso... Se ve medio entrecortadito. Y no es el internet. Yo ya lo veo entrecortadito en el OBS. No hay, no hay, no hay. Tomá, kill. Tomá, pará. Oye. Me cagó. Vamos a meter así. Dash. No. Salto. Doble salto y dash. Papá que con el doble salto no más ya da. Tengo tres. Floto y sigo con tres. Ok. Pero no sé qué me da la piedra. Vamos para acá. Está un challenge esto. ¡Ah! Está, es para pro players. Vamos a ver la vara allá abajo. Ah, me acuerdo. ¡Ay! Pro player. Eso es lo que se llama un pro player move. Ahora sí. Ahora que tengo a todos los polos. ¿Y ese murciélago ahí? ¿Lo vieron? ¿Lo ven ahí? Todo el coronavirus, boludo. No, me falta una. F. ¡Ay! ¡Uy! ¿Cómo se hace eso? ¡Pah! Pero si grabo me van a faltar dos. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Dani. Dani. Me cagaste, Dani. A mí la tengo que tirar. ¡Uy! 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 ¿Qué es con esa? Pasá que necesito venir con cuatro piedras, entonces. Vamos a volver. Vamos a recuperar piedras y devolver. ¡No! ¿Por acá hay alguna? Ah, pero no vine para acá. Bueno, ya llego, ¿no? Agárrate ahí, hijo de p***. ¡No se agarra! ¡Ah! ¿Qué tiene? ¿Jabón esa pared? ¿Vieron ese pro player boom, no? No se agarra. Eh, estoy todo un pro player. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mama! Hablando de pro player move, eh. Bueno, tengo cuatro piedras. ¡Uy! ¡Dame vida, dame vida! Tengo cinco piedras. Ah, ¿qué es eso? ¿Sigo el ladrón o voy para allá? Voy para allá, ¿no? ¡Uy! Voy a ver ahora acá, con más duda. Y agarro esa piedra. ¡No! ¡No! Bien grabado, eh. Bien grabado. Vamos los pibes. Vamos los pibes. Vamos los pibes. Y... Tengo que tirar aquella, ¿no? Ahora sí. ¿Sí que puedo saltar? No. No pasa nada. No pasa nada porque yo grabé. Vale. Tendría que grabar un poco más allá, ¿no? Le andas a estar, le andas a seguir. Yo acá tengo... Un 97... Eh... 9700K. Pero no sé, me parece que la aposta es tener dos máquinas. Y yo tengo acá un Athlon 3000G. Y anda bastante bien. Le tendría que meter un poquito más de memoria. No lo he usado. Lo tengo solo para descarga, ¿no? Y... Y un falso Plex ahí. Y... Y me parece que... Ah, no abrí la puerta, ¿no? Me parece que esa maquinita podría andar. Y donde precise GA, tengo una 780 ahí. Que sería un overkill. Tendría que cambiar de la fuente capaz. Porque está con una... Una elite. Powers. Harás a... Uy. No me pegues. Soy jordeano. Eh... La Skuller Master. Esa lasticecita. Casi... Casi genérica. Ay, no pasa. Bueno. ¿Cómo es la movida acá? ¿Esto lo puedo matar? Qué bien, qué bien yo. ¿Cinco? Qué golazo. Oh, tuve re trancado con pocas. Y ahora ya tengo 5, boludo. Tuve re poco tiempo, 4. Este... Este... Bien. Torete. Para. Ay, casi me lo como. Bueno. Bien apagado, eh. Bueno. Vamos a ver el mapito. Aperí la puerta. Aperí toda la vuelta. Acá abajo ya fui. O sea que toda esta parte de acá abajo ya está, eh. La podría tachar, eh. No me acuerdo que ya está, eh. Es bueno que te la dejara marcar ahí en el mapa y... Ya fue. ¿Y esos rayos? No, no te agarres. Eh... Un cozo que ya salvaste. Ay. Ay. Un cozo que ya salvaste. No, estás... Eh... Un cozo. Va a salvar. Bueno. Vamos para allá entonces. Vamos para allá. Salí de acá. No. Uy. Uy, 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 uy. Nadie de nada. Nadie de nada. Sigo siendo pro. Esto. Sí. Ay. Pero la puta madre ¿Está bueno? Uy, no Uy, no Uy, no Ay Ey, calmate No, pero Quiero ir para allá, amigo ¿Escuchaste lo de... ¿Es la máquina? ¿Lo rompo? ¿Sí? Ah, me robó la plata Ok Eh, que tengo... Oh, se murió Se murió Oh, ¿qué es esto? ¿El time trial? Ahí está Ahí está No, caigo No, caigo No voy Todavía lo salvo al ladrón Loco ¿Viste el mensaje Subliminal, no? O sea, te roba Si te roba un hieri por la calle Vos tratalo bien Este... Dale amor Que... Porque seguro le faltó en su casa Y él te va a volver tu bolita Water Water, loco Voy a poder nadar ahora, eh Vamos los pibes Eh, no lo digo yo Lo dice el juego Lo dice el desarrollador del juego Bueno ¿Dónde estoy yo? No, yo ¿Dónde estoy? Ahí Ahí Ah, ¿ves? Tengo que volver abajo Sí, porque ahí hay un pozo Debajo el agua Pero... No estoy seguro De que pueda nadar ahora Acá Acá hay uno Bajo el agua Ese está bajo el agua Vamos a probar con ese Y si puedo nadar Puedo nadar No puedo nadar No Oh, sí, voy por allá No, de allá vengo Oh, ¿y esa? Eh, podría grabar por acá, ¿no? ¿Estamos en qué? Ah Un frío, boludo ¿Dónde está el aire de vuelta? ¡Ey! Pará Eh Arriba primero Ah, mirá Por acá yo estuve ya Es relativo lo de poder nadar ¿Eh? ¿Será así? ¿O habrá otra forma? ¿Vos decís que eso fue legal? Yo no creo que sea así Ay, mamá Me queda una vida sola Ay Ay No puede ser así No puede ser así lo de nadar, ¿no? Estamos de acuerdo Ay Sí, sí, se había atrancado todo Maté a todos Me morí ¿Verdad? ¡Gracias! Me voy a probar el Finder capaz que intento ahí configurar todo en la otra máquina Y no sé bien cómo es la movida, sé que no necesitabas capturadora Que pasas el video por Orlando más ¡Uy! El Jotita lo hizo hace poco ¡Ay! ¡No! ¡No! Pero qué manco, morí Merecéis morir Lo que pasa es que el agua está media turbia, ¿viste? ¡Wow! Está re puso No debe ser que se ahoga Debe ser que el agua está re turbia ¡Ah! Justo me pega, loco ¡Ah! ¡Qué parada, loco! Te le he dirigido Ahí tengo un montón de vida, loco No pueden matar ¡Va a robarme la plata! ¡Va a robarme la plata! ¡Opa! Una vida más Ahora voy con siete vidas Soy un gato, básicamente Bueno, es como un gatito, ¿no? Blanco Bueno ¿Qué hago entonces? ¿Voy a buscar esa amarilla? Por más que... Vamos a buscar Vamos a grabar acá Y... Acá, ¿no? Ah, mirá Ahí tengo un... Pasadizo A ver si pego ¿Dónde es? Ah, por abajo Esto Ok, bien ¿Otro más? Uh, tengo dos puntos Vamos a buscar A ver qué hay Vamos a ver Esto Debe haber alguna palanca Por ahí, ¿no? La palanca abrirá aquello A aquel lado Ah No sabés que yo me fui a hacer un café el otro día Y la sentí media turbia Y yo hago café con el de la canilla, ¿no? Ah, no, no sabés el torco que mete agua mineral ¿Qué clase de trurriqueza es esa? ¡Uy! 3 puntos tengo, ¿eh? Bueno ¿Vamos a buscar eso? Ahí Vamos a darle, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Eso es legal? A ver, a ver acá Ah, peraí, vamos a entrar acá A ver qué tengo para comprar Ultra Soul Link Create a Soul Link Resort 2 Lifeset Not bad Necesito 2 Este Y este Este puede andar, ¿eh? No sé No sé si Si el juego te da puntos para todo Y debería preocuparme por eso Podría ver también Que viene después, ¿no? Ese no lo uso tanto Está, básicamente Acá es todo daño Vamos con Vamos con este Vamos con este Ah, mirá, este está lindo Y este, paráí Estos son dos puntos, ¿no? Pues este es un punto Vamos con esta Y este, prácticamente Bueno, es chito No sé si Que viene después Es chico, ¿eh? O sea, tengo que comprarlo porque Lo pide No, Spirit Flames Target 1 Vamos con este Bueno, vamos con este Y ahora, para arriba ¿Para qué quiere? 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 Jajajaja Jajajajaja Y al DJ Rodox Como podes ir a visitarlo a la cárcel a DJ Rodox No No Vamos a subir Espera No 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 ¿A este lado puedo subir? No ¿Ya llego? No pero Bueno la persona que sale algo ahí te adizo Si estamos las últimas veces Nos juntamos todo el turbo y vos estas ahí no Nooo Pah Había grabado si Cerré eso Cerré esa palanca porque me suena que Allá arriba capaz que con esa misma palanca la abro No pierdo nada a comprobar ¿no? No 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 Vale sal Male sal Vale sal Gracias por ver el video. 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 ¡No! ¡No! ¡Qué mala liga, boludo! ¡F! ¡F en chat! ¡No! ¡Muy bien! En el chat estoy poniendo una receta vegana, Ricky ¿Cuándo una receta Keto? Tengo unas tortillas Keto ahí Dale, nos revimos, gracias por pasar A la señora esa que es tu amiga Durísimo El rap está fulqueto ahora Le pasé ahí los piques, ya bajó 10 kilos Estaba picante el rap Ayer vino el J Ayer vino el J Le vendí la máquina vieja, el 47-70 Quedó sorprendido también Estoy durísimo, boludo Boludo No quiero evangelizar como evangeliza el Chetty Pero Es re fácil porque te podés partir la boca O sea, tipo Una hamburguesa con cheddar es Keto Sin el pan Y te podés hacer un pan ahí Yo no hago mucho pan porque es medio tranza Y no queda bueno, bueno Pero te podés hacer si querés La base de huevo y alguna otra harina ahí ¿Y qué pasó acá? Volvieron cosas Y después O sea Pura joda Como dieta Las cosas que podés comer Estás zarpado Está de menos porque no comés Harina y azúcar Y no es que esté de menos porque no las comés Sino porque Está, es difícil Conseguir cosas que no tengan ¿No? Hay pila de cosas que tienen Este No No porque la extrañes Y ya te digo Después de Hay algo que se llama Fat Adaptation Es tipo que está Que te acostumbras ¿No? El cuerpo se acostumbra Y dicen que en realidad Después de hacerlo tipo Seis semanas Es cuando empezás a A ver los resultados Y eso El Ori Precisa Keto Medio que Es como que entrenás El cuerpo A consumir mejor la grasa Y Y ya Sigan la dieta o no Ya tipo Ya te beneficia ¿Viste? Porque ya después Cuando comés grasa El cuerpo la procesa mejor Pero 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 si no Boludo También Y todavía Tipo La gente que Está pasada Pasada En En un par de semanas Bajás 10 kilos La mayoría es agua ¿No? Con inflamación Ahora te paso Andá a dormir tranqui Y te paso un link Ahí con Recetas Y Tipo La pirámide base De la comida Que es La pirámide Invertida Prácticamente Pero Yo que sé Podés comer Cualquier carne Podés comer Queso Los lácteos Los lácteos Te dicen que Si le podés aflojar Mejor Pero Lo podés comer Manteca Menos leche Porque la leche Tiene mucho carbohidrato Todo el resto De los lácteos Se ve que En el proceso Quiero Va al otro lado Puto Yogur En teoría no Pero Pero tiene ahí Algunos beneficios Tipo Como se llama Tio Tio degradables No sé qué Para el intestino Ahí Bacterias del intestino Y eso Que tal Te tiro igual Después Puro café Sin azúcar O stevia Líquida Té verde Y tratar de comer Lo menos que puedas También Separar las comidas Si podés comer Dos nomás Tipo Una en mediodía Una en la noche Ah Tendría que haber salvado Ahí Lo mezclás Con Con fasting Ahí Alto Subida Después te paso Ahí Y que Así que Pero la puta madre Yo vivo Mirá La básica Pollo Falta Este Huevo Después Después está Manteca Aceite de coco Después Está Verduras Verdes Le doy Le doy Al brócoli Que compro Al brócoli Al brócoli Blanco Coliflor Coliflor Ya de la madre El aceite de coco Está muy bueno Aparte Te echás Tipo Fritas con eso No fritar No fritar Fritar Pero Le pones a eso Le pones eso Al Al sartén Joder Te haces un huevo Huevo frito Manteca Manteca al sartén Bueno Aceite de oliva Está bien Ay Puede ser que sea Tan complicado Este O yo estoy Remamado Este Y Quitao Mirá que con eso Parece medio aburrido Pero en realidad Son comidas Que están de mal La palta Te haces un pollo Ahí Lo cortás En cubito Le metes Este Una palta Un huevo Alta comida Este es un Ojo Que le di Después tipo Con el Con el Coliflor Te podés hacer puré O papa no podés Te haces Con Coliflor Manteca Crema de leche Alto puré Crema de leche Podés Leche es El único Lácteo Que no podés Puta madre Lo otro Que está bueno Que tipo Aprendes Abundante A Que te acostumbras A leer etiquetas A cara de rope Vas al super Y pasas media hora Leyendo etiqueta Y Y Quizás Después Posterá Poca 0 O Tengas Algo más Poca O light Vale No No Así No Ahí ha salido Perfecto El resto Estás Re pronto Una salsa De queso Boludo Bueno La salsa De queso Cheddar No sé Cómo la hacen Ahí En Coso Pero Yo hago Hago una salsa Matar Me puse a pensar La salsa De Así Como Vamos a grabar Acá La puta Que te parió Come Puto Come 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 Si No importa Matame Ya grabé Tomá Puto Eh La salsa ¿Ese coso Por qué Nunca Llegué Ahí Uy ¿Eso Dónde Es ¿Eh? ¿Esto Lo rompo? Ay Me robaste La plata ¿Por qué No llegué Ahí Ah Me parece Que llegué Sí Pero Respoño Salsa 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 Manteca Derretiza Ahí Es tipo 200 gramos 200 gramos 200 gramos 200 gramos 200 de manteca 200 de crema 200 de cheddar Y Me falta uno 4 ¿No olvidé? ¿Qué le ponía? Ah Y Queso crema El Cream cheese La pro Les Dienes Ayer Va Queso cheddar Y Queso Queso Cream cheese Y Queso Dape Que A vos Te gusta mucho Ah Dani Pensé que Pensé que había escrito El Juanete Como me parecen del mismo color Ah Boludo Estaban escribiendo los dos Yo estaba leyendo Como que era solo Juanete No Estaba No Todo el tiempo Estuve hablando con Dani Boludo Ah no Estaba hablando con los dos Bueno Estaba hablando con los dos Estaba hablando con los dos Si pero Pensé que estaba hablando solo con Juanete La re viajé Boludo Ahí está Ahí se cambió de color El Juanete La puta madre Boludo Pará 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 Oh me perdí abundante ¿Qué pasó? Evangelizame todo Porque aparte iba leyendo Pero me perdí pila de cosas en el medio Este Bueno Como de tres horas Ah Los videos Ahí va Ah No me acordaba que ya había hablado Contigo Eso Eh No como va Eh Si Ah Vos estás re bien Igual Dani Pero Igual sirve O sea Igual sirve Tipo Para bajar Incluso tipo Si sos media fisura Eh Los fierros Yo no hice nada Sentado en esta silla Así como la ves La La DX Razer Me la compré Pesaba como 125 kilos Me rompía el orto Y yo Gasté 300 dólares en la silla Y me estaba cogiendo Y Y Y bajé 40 kilos Sentado así Comiendo menos Comiendo Igual no es menos Porque es tipo Parece menos Pero en realidad Comiendo tipo Mucha grasa Te llenás mucho más O sea No tenés tanta hambre Y aparte Después te acostumbrás Y te das cuenta También que Que El hambre Son los padres Bien Ay Ahí va Ya tengo espíritu por acá Ok Ahí va Cuántas horas Metes Dani De ayuno Si si Aceite de coco Falta Eh Después Después no sé Algunas magias Medias turbias Viste Esas que decís Vos O me están cagando O me están cagando O no sé Pero no te joden tanto Es tipo Eh El vinagre de manzana En ayuno Eh El Echás Una cucharada En un vaso Agua Y te tomás eso Ahí Da de menos Pero da Eh Y la otra Eh Cúrcuma Que le echó al pollo Ahí Al principio También lo ponía En algún Lo podés poner al café Y eso El curcuma Es como un Es como un condimento Ahí de tipo Está incluido en el curry Ponele Pero es como una Es como una canela Media picante Y no tan dulce Este Pero da Sí, sí El Dani Está re flaco El 1.78 El 1.74 14 APX ¿Qué es eso? Estoy perdido Gracias por ese host ¿Qué haces? Guachín Estamos acá Jugando a Lory Y hablando de dietas Así como me ves Bajé 40 kilos El último Así Uy Mirá lo que encontré Ahí De pedo Boludo Qué bien Qué Eso es un Pro player move Eso es un Pro player move APX No sé Qué es eso APX Diario Pero el turco No mete dieta El turco Se fisura Con la bicicleta Y mete 80 kilómetros En 15 minutos No 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 F F F F F F Vamos que llego Vamos que llego Ah Está 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 Pro player No 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 Ah La puta madre Loco Pará 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 Ahí está Pro player Pro player Pro player Ahora tengo que soltar Para allá Para atrás Charpa acá Pro player Pro player Pro player Pro player Aparte Yo quiero ir para acá abajo Ahora que me acuerdo Quiero ir para ahí Así que Está todo bien Está todo bien Pro player Vamos a grabar acá Catorce horas de ayuno Ah Aproximadamente diario Está bien Sí Yo puedo general Seno Y después Almuerzo 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 Depende A las A las dos O a las cuatro Ah Esto sigue cerrado Fue todo al pedo No sé dónde está la palanca Para ir Y después Y después Hay veces que meto También Días completos ¿No? Una vuelta Metí para probar Igual fue antes Ahora No Ahora Este último año No sé Año y medio Ya Aunque igual Estuve un poco En pausa No No sé cuántos Metí Pero una vuelta Antes Había Había Escuchado Más o menos De De la cosa Puedo grabar En cualquier lugar Si Me consume Una pelotita Este Una pelotita azul Y cuando grabás Puedes entrar Al 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 árbol Ahí De habilidades Bueno Pegaré al otro lado Vamos Vamos A vuelta Pro Player Move Ah No tenía el ledo En el botón Correcto No 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 Katori No Pero Ah Lo otro es que Viste el círculo amarillo Viste que alrededor Tiene un Circulito blanco Ese 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 es el Cooldom Tiene que estar El círculo blanco Para Para poder grabar No, no grabo Vámon Vámon Vamos Vámon Los pide Vámon Los pide Estamos allá No Me olvidé de Hittear Para ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!